Hay que mencionar que durante el 4 de julio, época en que estos delincuentes pretenden conmemorar su aniversario 53, en el departamento de Cesar se presentaron varios hechos para mencionar. En el municipio de González se colocaron algunos metreros alusivos al ELN, al igual que en zona rural del municipio de Río Doro, en las inmediaciones entre la parte rural y urbana de este municipio. Asimismo, en el municipio de Aguaquilca se colocó un pasacalle, situación que está siendo universidad, teniendo en cuenta que es un elemento bastante grande y muchas personas pudieron observar durante la colocación del mismo quiénes son los responsables. En el municipio de La Gloria, el corregimiento de la MAPA, fue lanzado dos artefactos explosivos contra la subestación de policía, terminando lesionados de manera leve dos policías con esquina. Estos artefactos ya fueron dados de alta, sin embargo aún recibieron algunos medicamentos, y se colocó una bandera a quien enviaron unos pampletos, lanzaron unos pampletos. En Kurumaní, y en Pelaya, ocurrió en la misma situación. En algunos lugares levantaron pampletos, colocándose además en Kurumaní y en Pelaya, dos vallas alusivas al ELN. Hay que mencionar también que en el municipio de Valledupar se instalaba una bandera que no corresponde a la bandera del de la MAPA de la MAPA de la MAPA de la MAPA. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.